Tierra hermosa de mis sueños Donde vi la luz primera, donde erdió la inmensa hoguera De mi ardiente ferecí, de tus plácidas comarcas De tus fuentes y boscates, de tus vividos paisajes No me olvido para mí De tus vividos paisajes, no me olvido para mí Tierra hermosa de mis ansias, de mis gozos y placeres El pensil de las mujeres, más hermoso se haya en ti Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes Por tus amplios horizontes, te recuerdo maravill Por tus amplios horizontes, te recuerdo maravill Con tus ríos los espejos, de tus cármenes mis sueños Que retratan a lagüeños, el espléndido turquí De tu cielo en esas tardes, en que el sol es una vida Mientras abre esa suspira, en tus rondas maravill ¡Aunos luchasrinos! Tierra bella cual ninguna, cual ninguna hospitalaria Para el alma solitaria, para el yervo corazón Vivir lejos y al acuerdo de tus mágicas ribeas Manaví de mis quimeras, manaví de mi ilusión